Sí, efectivamente, todas las oficinas regionales también van a estar cerradas. Así de clara fue la directora del COSEBI, Sindicoto, en cuanto a los trámites de devolución de placas y vehículos detenidos durante la Semana Santa. Las oficinas permanecerán cerradas durante toda la Semana Mayor aquí en la parte sur del país para que los conductores lo tomen en cuenta. Hoy la devolución de placas y vehículos detenidos funciona con las citas que ya estaban previamente agendadas. Vamos a cerrar a partir del lunes 26, ese día ya está cerrado y retornamos a funciones el lunes 2 de abril. El lunes también todo el tema de placas y vehículos detenidos funciona con citas, así que la gente puede accesar durante esta Semana con normalidad al sistema y agendar la cita. Lo que pasa es que el sistema va a tener habilitadas las citas a partir del lunes 2 de abril en adelante. Y es que la institución pide tomar en cuenta estos detalles en caso de perder las placas o que el vehículo sea decomisado en estos días santos. Sí, efectivamente durante esta Semana la gente va a poder accesar al sistema. El tema que tenemos con esto es aquellas personas cuya boleta sea realizada en papel tiene que ser digitada y por tanto va a poder ser recibida en las oficinas del Consejo hasta el lunes 2 de abril. Recordemos que las personas a las que le retienen las placas o los vehículos detenidos tienen que esperar que la boleta esté tramitada. La oficina en Pérez Celedón cerró este viernes y regresa el próximo 2 de abril.